...del trío San Javier. Ahí está. ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo andás, Pedro? Bien, bien. Vos sabés que en Mendoza, capital, hace 13 grados. Ajá. Pero acá en San Martín, a 45 kilómetros más para el lado del este, hace 9 grados. Ah, ah. ¿Y tenés la ventana mirando la cordillera? No, 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 ahora no. Ahora no, porque hace un frío que me te cuento. No, 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 pero ya le miré a esta tarde. La veo todos los días. ¿Y? Pero es lindo, lindo. Muy lindo, muy tranquilo. Acá vivimos en un barrio cerrado, un barrio privado, privado de agua, de luz, de gas. Ah, yo también, ¿eh? No hay nada. No, el mío también es un barrio, es un country privado, ¿viste? Cuando llueve no entra y sale nadie, ¿viste? No, es lindo, es lindo. Pedro, ¿y por qué te fuiste a vivir a Mendoza? Porque me divorcié y me casé de vuelta. A ver. No sé si estoy claro. Sí, no, pero a ver, a ver, Pedro, estaba haciendo memoria, la última vez que te tuvimos el grato honor de presentarte fue en la décima fiesta nacional del Alfajor, en La Falda, en el 98. Claro, hace mucho. Y, bueno, y después te encontré de vuelta en Villa Ciudad América, que estábamos ahí tomando un cafecito, venías vos con el Pepe Ragone y Carlitos Bazán. Sí. Bueno, y obviamente venías con tu Volvo, porque nunca has venido... ¿Lo tenés? ¿Todavía el Volvo ese no? No, 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 yo tengo otro Volvo mucho más nuevo. Ajá. 2006. Sí. ¿Y alguna vez el Pepe Ragone o Carlitos Bazán? ¿Alguna vez tus dos co-equipers garparon la nasta? Porque siempre venías manejando vos. No, porque era mía el auto. Ah, bueno. No, Pepe no está más en el trío. Ah, no está más. No, desde hace, desde el 8 de julio. Ahora canta por él, este, el hijo de Carlos Bazán, que tiene 24 años. Bien. Nahuel Bazán canta muy bien. Bueno, yo tenía, a ver, le estaba comentando un poquito también a vos y a la audiencia, hace 12, 13 años no nos vemos, Pedro. Claro, claro, en el 98. Hace 13 años. Bien, porque cómo. Claro, hace un montón de tiempo. ¿Cómo ha pasado? Bueno, pero ya nos vamos a encontrar. No, obviamente. Ya estuve hablando con ese temita que hablamos hoy en la tarde. Sí. ¿Les ha gustado la idea? La semana que viene... Bueno, a mí me gusta, me gusta mucho también ustedes hacen ahí un festival, que es el Festival del Mate. Sí. Lo hacen en enero, por ahí. Sí, 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 sí. Sí, yo después te voy... Tienen muchos lugares entre el río para... Sí. ...el trío. Y ahora tenemos dos canciones nuevas, que vos después me mandás por mail la dirección tuya, y te la mando por correo, así te mando el disco nuevo. Bueno, ahora te hago una pregunta. Háblame de los comienzos, Pedro. Porque hay un señor que hoy por hoy, lo escuchamos en muchas, tantas canciones, que era una voz en el teléfono, o suena el teléfono, el Paz Martínez, Paz Martínez, más conocido como Norberto Gurbich, que empezó con vos. El Beto, el Beto. El Beto. Bueno, pasó tiempo, hace ya 26 años que no está más con nosotros, pero de todas maneras seguimos siendo como hermanos. Él es vicepresidente, miento, es tesorero de Sadaík Central. Bien. Ahora firma cheques nomás. Ah, qué tal. Y ayer hablé con él porque se iba a Europa, a Bruselas a cantar, y después se iba a ver un paseo con su esposa. ¿Cuántas canciones tenés, Pedro? Yo, grabadas, tengo mil. Tienen que ser más de mil, porque si me decís que... Bueno, no, lo que pasa es que grabadas tengo mil. Por ejemplo, tengo... La OMA tiene 270 versiones distintas grabadas. A Montero ni te cuento. Sí. Bueno, quedaste chiquilines el símbolo de lo que pasaba en los años 90, que la gente se iba del país, se iba a... bueno, a buscar otro futuro, que muchos se fueron a España, a Italia. Ah, ¿vos nunca te tentaron? A mí me tentaron en el 80 irme a Estados Unidos, porque como autor, los autores somos muy requeridos en toda América. Y en Europa también, porque... porque los autores de América son más... tenemos más onda en la parte musical. ¿Cuántos años cumpliste, Pedro? Yo cumplí 68 años. ¿Empecé a cantar a...? ¿A qué edad? A los 24 profesionalmente. No, no, pero ¿cantabas en el colegio? ¿Te hacían cantar? No, yo canté antes. A los 13 años cantaba en un coro de... el coro Alter, que era un coro muy importante en Tucumán. Que después fue a Europa y todo, que yo no pude ir porque ya estaba en otra cosa, ¿no? ¿Y qué registro tenés vos, Pedro? Yo soy bajo. A ver, vamos a escucharlo un poquito, a ver... no, pero sos bajo, pero sos alto. Soy alto de altura, pero bajo de vos. Porque yo veía siempre... Pedro venía con su bombo, su bombo, y dale, que dale. Y yo, señora, señora... ahora me toca a mí pasar alguna factura, en este caso a Pedro Alberto Fabini, porque este señor, cuando nosotros estábamos en la fiesta del Alfajor, le pedíamos a todos los artistas la grilla de los temas. Claro. Y me la ponía... y había una que no me decía cuál era el orden corregativo, que será varón, será mujer. Sí. Será varón, será mujer. Entonces, este buen señor que está hablando conmigo ahora, me mandaba a buscar a una mujer embarazada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Y yo corriendo por todo el periodo buscando una embarazada, y en ese momento la agarré a la mujer del Cabeza Ponte, de Eduardo Adrián Ponte. Sí. Y bueno, menos mal que estaba embarazada, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿por qué haces ese juego? ¿Qué juego haces con la gente que la gente a dónde va? No, te cuento, te cuento. El tema nació por el advenimiento de mi segundo hijo. Que como todavía no había ecografía, hace 34 años nació. ¡Ja, ja! Mauro, que es un gigante medio 1,98, que es licenciado en Economía en Nueva York. ¡Ah, pa! Es vicepresidente de una empresa financiera muy importante. Él está hace 11 años en Nueva York. Y bueno, fue capitán de la selección de Humboldt, de la Argentina. Que eso le sirvió mucho en currículum, porque los americanos se fijan mucho en los tipos que hacen deporte y lo hacen bien. Sobre todo por el orden, ¿no? Porque son tipos ordenados. Bueno, y nació esa canción con el advenimiento de Mauro. Y después, bueno, fue varón. Ahora, ¿por qué? Varónazo, que me dio 1,98 y casi 47. ¿Te mira de arriba él? ¿Es más alto que vos? Sí, me lleva 10 centímetros fácil. Ah, la flauta. No, más, más. ¿Lo compraste por metro? Sí, pero es una cosa loca. Es un tamaño gigante. Y mide 1,98 y pesa 105 kilos, pero es un tipo flaco, como yo. Claro, no le contestan nunca. Flaco, lo que pasa es que tiene unas patas, unas piernas muy fuertes y muy grandes. Che, nunca le vas a contestar mal, ¿no? No, no. Nunca lo vas a retar. ¿Lo retabas de chico? Ya no, ya no. Che, ¿de chico cómo eras vos con los chicos tuyos? Yo era normal, con el reto cuando hacían falta. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque te preguntaba, más de mil canciones. ¿Y cuántos festivales tenés encima, Pedro? Uh, qué sé yo. ¿Te imaginas que yo empecé en el año 65 con los 5 del Norte en Salta? En el primer festival latinoamericano del folclore, a donde venía Brasil, Bolivia, México. Ahí empezamos. Nos tomó examen para ver si entrábamos en el festival Sarabia Toledo, que en ese tiempo, hacía poquito, se había ido de los chalchaleros. Ajá. Primo de Sarabia, del gordo. Oh. ¿Qué nene, eh? Y como vio la armonía de los 5 del Norte, dijo, sí, sí, esta noche están, iban a estar tres noches por lo menos en el festival. Y nos contrataron, y después hicimos Peña en Salta. Y de ahí nos arrancamos. Y armamos un viaje a Buenos Aires para grabar. No íbamos del ansia a grabarlo. Ajá. Ahora, decime una cosa. Y con este tema, es un himno de Jesús María, ¿no? A ver. Yo tuve la oportunidad de estar con Pedro, con el doctor Eduardo Figo, Eduardo Chalimón, muchas veces en el festival nocturno, nacional e internacional de Dome y Folclore, así se debe decir. Sí. Qué espectáculo que es eso. No el estadio en sí, ¿eh? No, todo. El folclore de afuera. Yo tuve la oportunidad, gracias al doctor Eduardo Figo, de haber creado FestiCorp, festivales y fiestas de Córdoba, y haber ido a cientos de fiestas a ver a Tan Cachal, más fuerte, a Rollo Cabral, la del producto lácteo. Los nocheros vinieron. Cuando recién empezaba al Festival del Olivo en Cruz del Eje. Claro, claro. Ahora, y siempre el trío San Javier. Siempre. Siempre. Y hoy está... Le dábamos vuelta por todos lados. Gracias a Dios, el trío va a cumplir este año 37, 36 años. Y vos sabés que yo cuando estaba en La Falda, tenía de movilero a Tomás Villagra. Hoy es movilero de Mario Pereira y de Ronnie Vargas. Y ahora, dentro de un poquito, está en Santa María de Punilla, ¿no? No. ¿A dónde estás? Nosotros estamos el domingo en Santa María de Punilla. Ah, algo me había escuchado. Claro. Y el sábado estamos en Devoto. ¿Afuera o adentro? Creo que lo hacen en la plaza. No, 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 te digo... Ah, vos me decís, ¿devoto en la capital federal? No, devoto no, no. La cárcel no la conozco. Ah, bueno. Todavía no. No, yo soy de devoto, ¿viste? Cuando cada vez me dicen preguntas, ¿dónde sos de devoto? Ah, de adentro. Y vos sabés que yo, desgraciadamente, la conocí. ¿Sabés con quién estuve en febrero? Yo estuve con alguien de devoto, con Cristian. Ah. Cristian vive en Miami. Sí. Vive muy bien y es un pastor evangelista, evangélico muy bueno y hace poemas y además los poemas lo ponen en cuadro y lo venden. Anda muy bien, muy pero muy bien. Y vos sabés que yo también tengo que rescatar la hombría de bien de todos los integrantes del trío San Javier, a donde yo hablaba con ellos y la gente hablaba con ellos, tipo sencillo. Yo no me olvido más la escena en Villa Ciudad América, un pueblito tan, pero tan chiquitito donde el jefe de la Junta de Gobierno había un solo local que era una galería y vivía al lado que tenía. Y ustedes, con la trayectoria, con la fama, los discos y toda la historia que tienen encima, compartiendo con la gente y la gente cómo los quiere. Esas son cosas que no... Yo aprendí, aprendimos los tres a agradecerle a la gente porque nosotros, gracias a la gente vivimos muy bien. Entonces a la gente hay que cuidarla, no hay que despreciarla, ni hay que hacerse el artista. El laburo de la gente es su laburo y el mío es cantar y hacer canciones. Cada cual tiene su trabajo en la vida. No, obviamente, pero... Y aprendimos que a la gente hay que quererla, hay que satisfacerla con canciones. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de apuntarle a la familia, a la vida, a lo cotidiano y quedó para siempre eso, ¿no? Ahora, Pedro, vos arrancate con folclore, 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 hiciste dos cosas muy raras. Y yo fui testigo, con una de ellas, cuando fui a Buenos Aires, a tu oficina, con Lorena Paola, la tabla de multiplicar y la de sumar, la dividí, ¿cómo era? Sí, la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar. Y después... La canción del sustantivo, el adjetivo, el nervo... Exactamente. Y digo yo, ¿no te llamó nadie, Sileón, ni ninguno del Ministerio de Educación para...? Mirá, lo tiré 40 veces. Pero es al cuente. Los políticos están en la política, pero no piensan en la educación. Y claro, porque si no, ¿cómo? Si uno es político... Hoy mismo, hoy mismo, lo debo haber tirado 20 veces. Pero estoy haciendo una cosa muy linda. Tenía unas tablas que yo, que eran otras, que las mandé a las 10 canciones para que la editaran en Miami. La editaron y la venden en Disney. Pero esas canciones las voy a traducir a China, porque China va a comprar las tablas. Ajá. Y, o sea, que sos profeta afuera y no acá. Sí, yo creo que es porque... Ah, claro, no... Nunca me puse los calzones de los políticos. No, está bien, no, no, lo que pasa es que no, está bien, hay que darle planes sociales y que se joda a la gente. Claro. ¿Cómo le vamos a...? Yo estoy... En eso fui muy... Avarro, para no compartir ni ganarme, como muchos artistas hicieron, que eran peronistas hoy, mañana eran radicales. Ah, bueno. Después eran comunistas y después volvían y volvían y... Y eran los mismos de siempre que con cada gobierno viajaba a Europa y volvían y iban y volvían. Eso sí. No, nosotros todos lo hicimos a pulmón y a pecho. No, por eso te decía y le decía a la audiencia que yo las veces que lo vi llegar a los festivales, de la Baña Cáula, qué sé yo, en Calchino Este, venía con su vulvo, con su auto, venía manejando y venían los otros... ¿Los otros dos nunca pusieron un mango para la nasta? No, sí, sí, no, 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 eso es... Compartíamos los gastos. Ah, sí, va. Pero lo más importante de todo es que logramos que la vida nos dé el premio, de que la gente nos reconoce en todas partes, nos quieren en todas partes y cantamos en todas partes. No, exactamente. Y también, pero incursionaste en el rubro de los tangos, ¿no? A ver. Hice tango, también hice un tango para Fangio, que ahora después te lo voy a mandar copiado, te lo voy a mandar por MP3 para que lo bajes. El tango vos y yo, ¿no? Vos mandame la dirección tuya, por mail. Yo te la voy a mandar. Te mando los discos, dos discos nuevos. Bueno. Y te voy a mandar cosas porque hace mucho tiempo que no nos vemos y bueno. Vos sabés que, te iba a decir, Pedro, yo te tengo siempre un gran aprecio, un gran cariño, un gran respeto por un señor que sube a los escenarios. Más allá del artista, el respeto que yo he visto, que te tiene la gente, el cariño, no muchos artistas lo tienen. Porque yo he visto artistas, la foto para la televisión o la foto para el fotógrafo y después dicen, no, no quiero ver a nadie. Pero ustedes no, y eso es lo que hay que evaluar. ¿Sabés qué son esos, artistas? Sí. Son boludos. Sí, sí. Perdón la palabra. No, 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 está bien, está bien. Pero la palabra boludo es un clásico argentino. Sí, sí. No se puede decir nada que suplante esa palabra. No, no, no hay en el universo algo igual que eso. ¿Sabés qué es lo que pasa, hermano? Que se olvida que viven de la gente. No, pero obviamente. Y la gente es muy importante en nosotros, ¿no? Porque nosotros, yo estoy agradecido de haber vivido toda mi vida. Mi viejo cuando me iba a Buenos Aires me dijo, a vos te vas a Buenos Aires porque te gusta cantar o levantarte tarde. Y yo le dije, papá, las dos cosas. ¿A quién no le gusta levantarte tarde? Sí, pero ahora te levantas temprano, ¿no, Pedro? No, me levanto a las nueve y media. Sí, ahora... Me acuesto temprano porque tengo dos chicos chiquitos. Tengo un varón que se llama Rocco, que tiene nueve años. Ajá. Y tengo una nena que se llama Donna, que tiene ocho años. Y bueno, y hay veces que los voy a buscar al colegio. Y ahora me han enganchado para cantar el himno el Día de la Bandera. ¡Apa! Y yo voy y canto y chao. No, está bien, más bien. Ahora, decime una cosa. ¿Cuántos casamientos tenés encima, Pedro? Dos. Dos. ¿Y te hacen cocinar? A ver, yo tengo mis ascensores ahí en... ¿Sabés qué hago bien? ¿Qué? ¿Qué? Lo único que hago bien es la sopa. ¡No, no, no te puedo creer! No. Porque la sopa me encanta, a mí. La vivo comiendo toda la noche como sopa. Bueno, está bien. Como hacían mis abuelos, está bien. Correcto, ¿eh? La sopa acompaña a todo. Sigo pesando lo mismo. Peso 86 kilos. ¿Te hiciste algún retoquecito como hacen los famosos? ¿Eh? ¿Te hiciste algún retoquecito? ¿Te pusiste implante en el pelo? ¿O naturalmente...? No, no, no. Me tiño el pelo de negro. Ajá. Porque tengo el pelo negro que si me pelara y salen de vuelta, son casi todos blancos. Pero yo lo hago con una pintura muy especial. Y bueno, y con esa, el color de mi pelo es. Pedro, te quiero ir agradeciendo estos días, este tiempo. Me gustaría seguir hablando contigo. Ya vamos a tener otra oportunidad. Ahora ya tengo donde llamarte. Cuando vos quieras. Es un honor, un placer enorme a la distancia mandarte un abrazo. Yo sé que en algún momento nos vamos a cruzar. Por favor, estoy trabajando ese temita que hablamos. Yo la semana que viene tengo unas reuniones. Y en cualquier momento vamos a tener una linda novedad. Y cuando me gustaría que estés por Paraná no viniste nunca, ¿no? Sí, sí, hemos ido varias veces al Festival del Mar. Ajá. Bueno, yo me voy a comprometer. Dame tiempo hasta octubre. Ah, está tranquilo. No, no, no. Pero lo único que te pido es que me mande la dirección para que te mande material del trío y te mande un tango grabado por Hugo Marcel, que le dediqué a Fangio. Bueno, bueno. Que te lo voy a mandar con una poesía que me hice y que la grabé yo solo. Bien. Te va a gustar. Bueno, obviamente con todo lo que es el trío San Javier, a mí me encanta. Me dicen de todo, pero a mí me encanta. Entra en mi página. Ajá. www.pedrofabini.com.ar Bien. Fabini con B corta, eh. Sí, señor. Ya le estoy mandando. Pedro, el abrazo del trío San Javier. Ahí estaba la voz inconfundible de mi gran amigo, ¿no? Pedro Alberto Fabini. Y bueno, ahí veía algunas de las imágenes, quien fue uno de los primeros antes de que entrara el Pepe Ragone, estaba Pedro Fabini, después llega Pedro Fabini y Carlitos Bazán y el que estaba ahí era Norberto Gurbich, más conocido como el Paz Martín. El Paz Martín empezó cantando con el trío San Javier, folclore. Entonces, son esas cosas que... Tratrame lo crucé yo en el casino de Santa Fe al Paz Martín y nos pusimos a recordar a este viejo y querido amigo que es Pedro Fabini, un fenómeno como tipo y la que le pasa cuando da la página de él es la mujer, Gabriela, que yo le hice el año pasado una nota a ella que realmente fue en el aniversario del fallecimiento de Pedro, ¿no? Pedro, como lo decía hoy, la traje a colación esta nota, es cuando empezamos a hablar hoy a la mañana de los que no están presentes. Sí. Entonces, yo creo que es la mejor forma, a ver, hay muchos amigos, yo estaba en la falda y me acordaba de mi amigo Hugo Suchini, navegante de Carletto Menem Juniors, los Rally, y bueno, yo creo que la mejor forma de homenajearlo y que estén presentes en nuestra mesa aquellos amigos, familiares, parientes que no están, entonces eso es lo fundamental. Bueno.